Donkey Kong Country Tropical Freeze ¡Woo! ¡Qué guay este juego! ¡Qué buen rollo da! Llega para Nintendo Switch y está disponible, bueno, lo tenemos disponible, perdón, desde el 4 de mayo y por supuesto pues vamos a recuperar todas las aventuras de Donkey Kong en este caso la historia se centra un poco en los Frigómadas que son una especie de, bueno, de personajes que vienen de mundos congelados y van a congelar las islas de Donkey Kong y vamos a tener que pasar distintos niveles para recuperar el hogar pues de nuestros amigos, de Diddy Kong, de Dixie Kong y por supuesto de Cranky Kong que están allí pues para divertirnos con este clásico de plataformas con gráficos HD que luce, vamos, espectacular o sea, yo este título lo quiero, Laura Yo también lo quiero Tú también lo quieres Apunta tres Tres, vamos tres Cuatro Además, es un juego así muy para el verano, ¿no? Muy, para el fresquito, para el verano Sí, sí, es refrescante Y que nos trae pues toda la esencia de Donkey Kong de plataformeo Sí Y de nuestro, Donkey Kong que pasó de ser villano a ser protagonista Protagonista absoluto además Y también con Dixie Kong Con Dixie Kong, sí, es muy guay Y con Cranky Y parece desafiante, pues plataforma desafiantes, clásicas, con unos gráficos, como dices, brillantes y coloridos que le sientan muy bien con la calidad actualizada Y hay muchas ganas Bueno, a ver si me traen para mi cumpleaños una Nintendo Switch o para Reyes Oye, Laura la está pidiendo mucho La está pidiendo mucho Que si la Switch Que si el bizcocho Que si la Switch La Switch El Kirby El Mario Kart Muchas cosas quieres El Mario Odyssey Muchas cosas Bueno, a ver que tengo Nintendo 3DS de la que hablo muy poco Amiga Bueno, este título de hecho salió para Wii U en 2014 O sea, esto simplemente es un juego que se relanza para Nintendo Switch Pues con estos gráficos así un poquito renovados ¿Esto es que venía con los bongos? No Uy, me encanta El de los bongos El de los bongos Los juegos de ritmo te gustan Me encanta Sí, los juegos de ritmo me gustan mucho Recuerdo los bongos aquello El patapón Patapón Patapapón Pompompatapón Perdón, se nos ha ido un momento Oye, pues sí La verdad que este título está muy chulo Y bueno, es el heredero mítico del Donkey Kong Country de SNES Que yo creo que José Luis a este título le ha echado unas cuantas Hay el tiburón Sí, sí, sí Hay los tiburones Lógico, es que Es lo que le pasa a Nintendo A cualquier otra compañía que saca un juego parecido a otro Y parecido a otro y parecido a otro Le darían palos hasta en el cielo del paladar Pero Nintendo tiene esta habilidad, ¿no? Que no solo te saca un juego que el original de Wii U Ya era, digamos, inspirado en los juegos de SNES y de Nintendo 64 Sino que este es básicamente el mismo juego de Wii U Lo único que, bueno, pues ha mejorado un poquito gráficamente mayor tasa de frames Luego lo llevas en la pantalla de la Switch y la verdad que es un lujo llevarlo por la calle Es un lujo Siempre lo decimos con Switch, que es una maravilla llevar los juegos a cualquier sitio Y es que es de los típicos juegos que cada X tiempo hay que jugar Es decir, es un plataforma de puro, de Donkey Kong Mira esto que es como el Donkey Kong Pero el de Game & Watch, aquello de las lianas que subías por las lianas Es genial Es un homenaje constante Además son las mismas mecánicas más o menos de siempre Muy similares Pero da igual Esto es como yo que sé, es como cuando dicen Otro Mario Claro, aprendiste a montar en bicicleta y cada vez que la coges sabes, ¿no? Cómo es, ¿no? Pues esto es igual Totalmente Es de los que hay que tener Igual que ahora viene en julio el Capitain Toad Este de Switch O sea, para Switch Que salió también en Wii U antes Y que será otro de los que hay que tener, claro Sí Y aparte yo creo que está muy bien este título para jugarlo en Nintendo Switch Porque con el tema de los Joy-Con El poder compartirlo con Cooperativo En cooperativo con quien tú quieras y en cualquier sitio A mí la verdad que me parece un título que vamos a Nintendo Switch Le va ideal, ideal Un título que vamos a mostrar Pero no vamos a mostrar O sea, ¿no? No vamos a dar un título para jugarlo en la calle